¿Qué puedo hacer? Ya te perdí, me has dejado de querer La soledad me está matando Mi derrota en mis manos llevaré La soledad me está matando Mi derrota en mis manos llevaré Siempre pensé que sería fácil Poder vivir, vivir sin tu querer Ahora ya sé lo que es sufrir Por una voz que nunca olvidaré Ahora ya sé lo que es llorar Por una voz que nunca volverá Como el humo del cigarro así me alejaré Sus anillas lo que queda también se apagará Y la vida que yo llevo también terminará Todo por tu amor, por tu maldito amor Todo por tu amor, por tu capricho amor Ah, 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 ah Y la vida que yo llevo también terminará Todo por tu amor Por tu maldito amor Todo por tu amor Por tu capricho amor Y todo por tu maldito amor Por tu capricho amor